Me da gusto verlas a usted y además dos mujeres dentro de una ópera rock. O sea, hay cuatro, ¿eh? O sea, no sé por qué. Según andan paseando por el centro, la comadre Sara Valenzuela. Es que esas vienen en camino, tenían ellas compromisos. Y bueno, y Erika Sofía Noguez, o sea, nuestras comadrotas. Pues que esto está padre, ahora sí que en estas dos óperas rock que han hecho, pues que hay camaradería, ¿no? Hay una unión, ¿no? Ah, mis carnalazos de la vida. Ahora sí que parece camarino de concierto, ¿no? Sí, es lo que no hemos parado de decir en las entrevistas, ¿no? Que, digo, la chamba está increíble, pero la verdad las amistades que se han dado están mejor todavía. Verá, tú eres una gran cantante, grabaste un disco que finalmente no sé si salió. Pues fíjate, chava, que sí salió hace mucho tiempo, pero bueno, por falta de difusión. Este, pues creo que es lo que, de lo que todo el mundo, bueno, la mayoría de los artistas que no están en el pop, este, nos vemos con ese tope, ¿no? Y justo, justo antes de que naciera mi hijo, armé mi, me animé por fin, después de José presionarme, ver, allá es tu banda, es tu banda. Armé mi banda, pero bueno, después el vocalista de Forceps me empanzó, ¿no? Y la, entonces, pues ese proyecto se tuvo que posponer. Y mira, con Forceps tenemos mucha chamba, fue cuando, este, con Frankenstein estábamos rolando mucho, ahora con Orlock, y la verdad es que estoy disfrutando tanto a mi hijo, que ahorita es mi prioridad, ¿no? Entonces, ya Orlock me quita algo de tiempo, Forceps me quita algo de tiempo, entonces no quisiera ahorita rolarme en nada más. Ahora en este nuevo disco me aventé a escribir una. O más bien, de las rolas que compuse para la banda con la que armé, a José le gustó una y me la pidió para meterla en el disco. Entonces, pues ahí, pues sí, voy dando mis pininos, ¿no? La verdad es que estoy muy a gusto, estoy en una zona de confort, que a lo mejor por eso no me lanzo, este, al estrellato. De confort, porque lo, porque lo haces con mucho amor. Exacto. Pero el ser madre de familia es una responsabilidad grandísima. Ah, no, fuerte la plazo, chava. Fuerte la plazo, claro, muy grande. No, a ustedes, porque además, este, pues es a lo que venimos, ¿no? A crear, revolucionar y evolucionar. Sí, sí, sí. Y qué mejor que con los hijos, ¿no? Mira, somos de la generación de las que pagamos porque nos alquilen, ¿no? O sea, que lo hacemos porque, porque realmente nos gusta, ¿sabes? Entonces, pues sí, mientras estemos trabajando, haciendo lo que nos gusta, pues claro, claro que lo vamos a seguir haciendo. Y un Jack que los transformó y lo rejuvenació, el revivo, pues sí, están increíbles los dos. Sí, no, 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 Jack vino, o sea, era un antes de Jack, ahora soy otra. Claro, así es. No, y José también pregó. No, ¿qué tal? No, 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 ahí está. Sí, no, no, está increíble. Ya quiero que lo conozcas. Y, bueno, te preguntaba esto, y ahora tienes una gran responsabilidad, ¿no? Siendo mina dentro de la obra, ¿no? No, pues sí, la verdad es que cuando José me dijo, soy tan insegura que cuando José me dijo estuve a punto de rajarme muchas veces, pero me mana tanta confianza a José que la verdad es que no lo podía defraudar, ¿no? Y si me lo estaba pidiendo, pues la verdad es que le diga que no a José, pues está muy bueno. Pero aparte, porque él sabe que estaba en ti eso y más, mana. Sí, sí, sí. O sea, de verdad, es un performance así increíble. Se nota, se nota que se ha hecho una amistad bien fuerte y que nos queremos. No, porque además es Iraida y es una gran cantante, te diría lo contrario para tu bien si no fuera así, me imagino, ¿no? No, pero digo, más allá de que te quiero, o sea, tú sabes que te adoro, pero, güey, o sea, performance así top, 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 ¿me entiendes? Pues sí, la verdad es que ya con esta responsabilidad sobre los hombros era o trabajar o trabajar, ¿no? Y ponerse a chambear, luego me metí a un cursito ahí de canto con Iraida y luego Iraida me pasó los datos de su maestro, que lo amamos. Ya sé, lo amamos. El martes pasado, porque fui a mi clase, es que vamos al mismo maestro, dije, bueno, entonces me dijo Ricardo que a ver si la armaba. Pero como es martes y se va para Cuerna. Pero Ricardo, te queremos.